estamos 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 en la misma venga y veis lo bueno de jugar en eeuu este es que las cuentas atrás funcionan en europa chicos cuesta un poco más en europa yo creo que funcionan mejor por las noches jugando chicos puede ser claro es que hay ese de noche ahora mismo eso es venga perfecto chicos vamos a ver a ver que si estás aquí ojo que hay otro cocodrilo justo ahí cocodrilo saca muelas de mb nos confundamos de cocodrilo y agarramos a que no tenemos que agarrar yo tengo la parte de abajo del helado para que no os hagáis líos vale bien llevo una rosalía pega con un timing perfecto para intentar pillar el martillo no yo lo he pillado pero mal vamos 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 que no entro que no entro fatal fatal y yo yo creo que le visitó estaba agarrando a la peña para que tú entrar al arreglo se estaba intentando agarrar a la peña para que se ha quedado fuera no me lo creo se ha sacrificado por mi culpa joder qué triste tío el tonto yo que yo la advertencia el boxeador estrella el boxeador estrella quien es pedro pin 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 terraflat de polietilé que que ojo pedro ojo pedro que tienes un que tienes un este de como el de queroro tienes un buscador de está en su server y es de los mejores de estados unidos así que cuidado que está a servir de los mejores de estados unidos se le fundamos por pasito voy a intentar subir lo más rápido posible para intentar hacer el truquito ese qué lástima tío pero se eliminan en la primera cuidado me está muy triste muy triste cristísimo cristísimo y me voy a desactivar la webcam mientras tanto a la me enfada todos baneados castigados me he enfado está aprovechando para sacarse un moquete chicos nadie me tiene en cuenta a ti es gordo el moco es moco o moco gordo es gordo uno llama gordos pero de que manu porque te está llevando el pingüino se está llevando el pingüino ya que observándole vamos por aquí vamos por aquí chustilla aviónica 13 dice ángelo que perraco eres ángelo eres un perraco que no lo sabes ni tú mismo cabrón allá va con pingüino en mano es que yo no sé por qué ponen un pingüino ahí si no da nada si diese algo pingüinito no sé ni lo que he hecho no sé cómo he sobrevivido a eso no tengo o sea no tengo ni idea de cuándo sale el modo de sonic pues no le quedará mucho ya no o magnus o magnus está jugando mucho adiós por aquí atrás magnus efe terrible efe por magnus a ver espérate cómo viene la lava vale va bien todavía puedo hacer un intento más no a ver dónde está héctor hasta ahí salta mierda ya no me sale esta mierda o qué no ya sé lo que quieres hacer ahora no me sale no como la jugáis vais a morir no me la quiero jugar uy la rosalía adiós rosalía y como muero es que es lo que pasa lo jugáis estoy intentando hacer truquitos estoy intentando hacer pro tips pero pero ya hay que ir poco a poco hay que ir aprendiéndolos poco a poco si esto mira esto es como todo aquí se viene se aprende a base de golpes y el día que vayas a jugar con los tryhard llevas esos saltos súper aprendidos ya toma que me saco la tula magnus lleva la frase de arcano en su perfil la frase de arcano cuál es no me he dado cuenta voy a hacer un segundito una ausencia vale perfecto vengo en un minuto vale ahora vengo un segundito ojo cuidado eh se viene boli bolaco no contaban con mi porro qué cabrón eres ángelo ay a ver a quién enfrentan a marcos al rey de roma y a ver pedro no le veo a pedro ahí le veo voy a observar a marcos ojo madre tremendo puntaco eh tremendo puntaco chaval se ha puesto nervioso marcos chungo eh pinta chungo ya estoy por aquí perfecto a ver vamos a ver cómo pedro gana esta ronda yo estoy observando a marcos pero ahí está lo que lo que he visto ahora es que what es que la pelota bota o sea va en la dirección en la que miras o sea es decir si miras hacia otro lado oi pedro si si miras hacia otro lado que no sea hacia el hacia adelante el campo de él bota hacia o sea va hacia ese lado entonces hay que tener un cuidado brutal si cuidado eh ojo cuidado le ha metido cuatro puntos con el que está eh está abusando está abusando fuertemente mira otro más cinco vale la de pedro buah marcos va a perder eh tiene pinta oi marcos tiene pinta de que sí segundos está menos mal que no les tocó junto a marcos y a pedro ya ya también es verdad sí podría suceder eh podría pasar ojo cuidado oh madre mía madre mía marcos ya chungo madre mía marcos pero eso casi es que es la bola eh también sí pedro tú o sea no has visto lo que me ha pasado tú no has visto lo que me ha pasado no 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 lo he visto está como tu partida se ha quedado FK ah se habrá quedado odio a esta basura ya o ha peleado hasta el final lo sé marcos uff no ha peleado hasta el final pero o sea me ha metido un punto porque le ha pegado la bola la bola da en la red y de repente la bola traspasa a mi campo no me he imaginado tiempo ni de ver la bola caer es que ha sido estar en la red ves como tiraba para atrás y de repente aparece la bola en mi suelo está bugadiño esto eh mira mi final tío venga vamos vamos yo también me he ido a sacar muy moco cardo como como reclux sí estamos con los mocos rebeldes mira reclux ¿qué pasa? la final que te gusta ya bueno tú tampoco cabrón que perraco vamos Pedro como nos gusta como nos gusta cuidado Pedro que ese jugamos juegos para perder amigos Pedro va por el boxeador Pedro va por el boxeador Pedro va por el boxeador sí esa es la final que queremos jugar contra Héctor sí sí yo sé que le es bueno yo lo vi en el pero no entiendo te dije ya oh hostia Pedro mira la bolita mira la bolita Esta es la final que yo quiero jugar contra ellos también, Marcos Cuidado Completamente de acuerdo Uy, Pedro Madre mía La voladiña ¿Cómo se llama? Asilix Y Asilix, sí Ojo, cuidado, eh Hay que centrarse en ese No, 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 no Vamos, Pedro Focus allá, Asilix, sí, sí Uy Uf Qué pena Qué pena No ha explotado la bola cuando tenía que explotar, eh Bueno Ese es bueno, eh Sí Cuidado con el Asilix, güey Mira, mira, el Asilix, eh Casi le tira Hay uno que se ha caído por ahí De hecho ya lo ha afunado, eh Si todos llegáramos a la final estaría increíble, ya ves Si llegásemos todos a esta estaría increíble, sí Se cayó el Asilix Adiós, Asilix Que la fuerza te acompañe Vamos, Petrito Abajo Uy, a Pedro esa te la lanza muy bien, eh Sí Buenísima, Pedro Muy buena Buenísima, Pedro Muy para arriba Uy Le he visto caer Yo también Yo también Serían gafas Gafas, gafas Bueno, de momento victoria es para mí Una victoria es para el resto cero También es verdad Miremos el lado positivo, Marcos Uf, Pedro Pelea de titanes, eh Sí Le tiras, le tiras Le tiras ¿Qué? ¿What the fuck? ¿Qué cojones? Tenéis que ver esto, tenéis que ver esto, tenéis que ver esto Es verdad, eso es una vergüenza ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Pedro? Tenéis que ver mi cámara, ha sido una pu... Esto es un robo como una catedral de grande ¡No! Tremenda aliada No sé qué habréis visto vosotros, pero lo de mi cámara Hemos visto cómo te ha soltado Y te ha sido para adelante Pues en mi cámara lo he tirado El PC de Pedro sale por la ventana En 3, 2, 1 Os resumo un poco Lo que le pasa a Pedro Como hemos visto en mi stream Ahí lo tiene en la esquinita En la esquinita, chicos Sí, es como que se cuela para abajo Pero se cuela para abajo Se caigo pero no Y entonces Pedro Al seguir empujando Se cae, sí Joder Han sido gafas Ahí se ve como lo tiro Sí, se le ve caer Sí, se ve como medio cae Hace el amago de caerse Pero no termina Hace el teletransporte Lo típico de que estalla en el borde Se cae y vuelve otra vez Y Pedro sigue empujando Y se cae para adelante ¿Sabes? Sí Una movida un tanto extraña Pero sí, sí Ha sido robada terrible Eso yo creo que es por el servidor O algo, seguramente Cuidado Venga, en esta ronda Voy a intentar llegar hasta la final Venga, la pirindolo Si toca la bascaladora O la otra No voy a intentar hacer tanto No, yo tampoco Si es que llego al final Que no lo sé Solamente llega hasta el final Creo que el centro es Treyjar, ¿eh? Al final del todo Sí Vale Hay otro cocodrilo por aquí Recluso al final Vale Le veo por aquí Estamos con un tibiris Vale Vamos, vamos No me agarréis, perracos ¡Hala! Venga ahí Voy a intentar dejar que me pegue el palete Ahí estamos Bien pegado Saltamos plancha Eso es Venga, perfecto De momento vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos saltiviris Dejamos de saltiviris Y volvemos por saltiviris Vale Atentos Cuidado el palo Vale, vamos por la derecha Aunque el centro es bastante más complicado Mira a este tontito Que me está agarrando Sí, a mí también De morir, ¿eh? Entre terribles sufrimientos Son muy pesaditos Este se va a caer Se va a caer ¡Ay! Me has enganchado a mí esto ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga el otro cocodrilo! De verdad Cómo jode a la competencia, ¿eh? ¡Quieto! Pero llegas, llegas De sobra Ponte a Ratchet Yo no lo tengo, Angelo Eso sería de un evento, hombre Fue un evento, fue un evento, papasitos Además fue un evento Free Pedro Hashtag Free Pedro, ¿eh? Totalmente, señor Esta ronda voy a intentar llegar hasta la final ¿No te gusta mucho el modo, Silva Luis? ¿No te gusta más este mapa, o qué? Bueno Hombre, no Este mapa es... Como si no tratara de eso el juego, dice Marcos A mí de verdad También es cierto, ¿eh, chicos? Es cierto Este mapa tiene sus movilitas ¿No habéis entrado todos? Sí Mi equipo ha pasado todos también Venga, bien, bien, bien A ver si llegamos a las pelotitas Tinear, dice XD Sí, hay que tinear, hay que tinear Tineo Hay que tinear Venga, vamos a ir Que no timar, tinear Como me gusta esta canción que me está sonando en mi stream Me puse a agarrar a alguien para pasar y se salvó y me agarró a muerte en la meta No te motiváis, si vos estoy Yo estoy con la banda sonora del juego Me caeré de una Uf, pues no sé cómo me he librado ahí de esa caída, ¿eh? La caidinha Vale, vamos a hacer la de para atrás Ahí No te creas que sale tan rentable ya, ¿eh? No ¡Qué cabrones, hijos de puta! Uy Me agarran y me apetece cogerlos del cuello Te lo prometo, ¿eh? Ya casi no llevo Qué hijo de la gran puta Vale, ¿quién era ese? A mí me ha agarrado un sumo ¿Quién es el que va de puto rey? Que lo reviento Revientalos a todos ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido de nuestro propio team? El que me ha agarrado de las patitas Hay uno que va de sumo, que va de listo Silva Luis Te reviento, Silva Luis, ¿eh? Reviento, papasito Te reviento, pavo ¡Ay! Pero bueno, ¿y ese salto? ¿Ese salto a Narnia? Verás como no llegue O sea, como no llegue Voy a hacer terrible focus, ¿eh? Bueno, te lo voy a hacer igual El que no va a llegar voy a ser yo, ¿eh? ¡Hala! Y encima me caigo Pues venga Fatal, ¿eh? No voy a llegar ¡Suelta, perro! Buah, ahí me he quedado Me lo parió a Marcos Joder, tío Casi me deja fuera A tomar por saco Bueno Yo lo siento Terribiento, papasito Y reclú Me fui a la verga Fue terriblemente ¿Cómo hemos apurado? Mugre 27, Héctor y 28 yo Joder Agarrándome, ¿sabes? El tío mierdas Casi no entra, ¿eh? Tú sé que eres mugre, Dante Qué pesado eres con la mugre, tío De verdad Pero ¿sabes lo que es mugre? ¿El qué? Pues eso Si no te gusta No lo veas, macho ¿Qué te voy a decir? Claro Estoy de hipopótamo Si me agarran el hipopótamo Abro la boca y se los come Otras cosas, hombre Claro Y habrá tiempo De traer cosas, tío Es que de verdad Tiempo para jugar a todos Me dio mucha risa Cómo te caíste Que te doy mucha risa Te voy a agarrar del pelo ¿Ves? Ahí salgo ganando yo Porque yo no tengo pelo Tienes ventaja, ¿eh? Cuentas con ventaja ¿Dos? Cuidado Dos bolitas Vale, rebotan ¡No! Uf Mister vicioso se ha caído Es que es muy vicioso Y a ver Me liaba Él no me libraba de esa, ¿eh? Me cago en tu vida, Marcos Qué asco Qué asco de papasito De verdad Mira cómo me persigue El guarro asqueroso ¡Asqueroso, guarro! ¡Asqueroso! ¡Asqueroso, guarro! Al sumo ese Tenéis que hacerle focus al sumo, ¿eh? Es un hijo de la grandísima prostipruta ¿Prostiprusta? Prostiprusta Vale, vale Ahora le hacemos un terrible froroscus Al excele froroscus ¡Qué asco! Prefieré morir agarrándome ¡Oh, adiós, Marcos! Me he visto en la cona, ¿eh? El primer froroscuta Se fue Marcos a la verga, Lupe Por el karma ¡Hostia! Final El sumo Hacerle focus Que es un hijo puta Vale, vale, vale Es sumo Vale, vale, vale Es agonía Que gane el mejor papasito Es... No soy yo, pero... Es una agonía, ¿eh? Que gane el mejor magnus, papasito Claro que sí Eso es Aquí va a estar... Va a estar complicated, ¿eh? Va a estar tensa la mierda, ¿eh? Que soy el hipopótamo Vale, perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Magnus Perfecto Vale Vamos a intentarlo, ¿eh? Aunque tengo juego con la desventaja De que... Vamos, Mancus Digo, Magnus Aquí está Este Marcos Picando a todo el mundo, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Me cago en tu vida Y te ha hecho... Te ha hecho body Vamos, vamos ahí Que podéis Que podéis, chavales Que podéis morir, digo Este... Pero este... Este tontito Que hace corriendo Te reviento, pavo, ¿eh? ¡Anda! ¡Mira quién está aquí! ¡El sumo! ¡El sumo! ¡Ande va! ¡Sumo! ¡Asesínalo! ¡Asesinemos al sumo! ¡Gran body! ¡Sí, sí! ¡No, Pedro! ¡No, Pedro! Buah, el sumo Se ha quedado allí En aquel lado Ojo, Magnus Que va, ¿eh? ¡Vamos, Iba, Luis! ¡Cáete, perro! Ah, está Silva Por ahí también ¡Adiós! ¡No, hombre, no! Quitándole plataformas Voy a hacer una cosa Voy a quitarle a este Todas las plataformas Que tenga debajo Me la ha liado muy parda El desgraciado Como gana el sumo Me estoy riendo Hasta mañana Ahí está Magnus aguantando Salto de fe Ahí Ahí está Pedro Ahí también Cuidado A ver, Silva, Luis Papasito ¡Hostias! Cuidado Que se me lía aquí Vale ¡No! ¡Puto Magnus! Ha ido a pillar, ¿eh? Justo por la plataforma Que acaba de pisar Magnus De momento Magnus 2 0, Héctor ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, papasito? Hacerte el lío Ojo Cuidado Yo creo que más que hacerme el lío Me acaba de dar Ventaja Y una ventaja brutal, ¿eh? Yo creo que se ha tirado Por no hacerme Por no hacerme body, ¿eh? Pues puede ser Adiós, Magnus Se cayó A ver, vamos a observar a Héctor Como da bote Y bote Y bote Y bote Y tras bote Me la tengo que jugar a esto ¡Ay, el sumo! ¡El sumo de pera! Adiós, Héctor Me la tenía que jugar, chicos Me la tenía que jugar a bajar ahí ¡Buah, está pedrísimo! Pedro ha ganado Ganadísimo, ¿eh? Sí Pero ganadísimo Me den por culo al sumo Cuidado a ver el sumo Que tiene mucha plataforma, ¿eh? Sí Pero bueno, Pedro también tiene Un buen Ahí Buenísima, Pedro Ya te digo ¡Buah, ya ves! ¡Hala! Se ha sacado la tula Ahí está Se ha unido, os lo recuerdo Puto amo Me cago en ese blanco Lo he agarrado Pero me empujó con su culo Muchísimas gracias, señor, ¿eh? GG, Pedro Sí Ha sido buena onda contigo, ¿eh? Y Silva Luís no ha sido tan malo al final, ¿eh? Que te meto, dice el otro Intentando agarrarme al principio Ni miedo, Dante Ni miedo Vaya tela ¿Qué te parece un terrible de ultra baneo? Venga Lo veo ¿Cómo se hace eso? Un ultra baneo Espera, espera, déjame a mí Vale, hazlo tú A los dos, ¿eh? A los dos Castigados los dos Sí A ver Pero que empieza, ¿eh, Héctor? Ya todo el que sea guarro le recuerda a mí, dice Marcos Orgulloso estoy de eso Ay A ver A ver, creo que era, creo que era así Empezamos, empezamos Empezamos Uy No sé si No sé si le he metido un baneo terrible o no Igual se ha librado, ¿eh? Igual se han librado No Si se han librado me lo pensaré Igual se han librado, ¿eh? Igual he fileado ahí Hostia, papá, que van flying Y yo estoy aquí Que me acabo de caer en el principio del todo La gente está en el pentáculo Mirate que igual no llevo por meter este terrible baneo Igual, body, tío Vamos No, 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 no Menos mal que me ha salvado la plancha ahí Aquí hay un Pedro falso Pedro falso Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Nos quedamos fuerísima La lié La lié pardísima Me parece a mí que el que se va a quedar fuera en esta es Héctor, ¿eh? Sí Tiene toda la pinta, ¿eh? No, me he caído yo por hablar Por hablar La pinta extrema de que me voy a quedar fuerísima, chicos Tiene toda la pinta Sí, sí, hay más de 30 personas Pero clarísimamente Sí Joder, el body, tío Fuerísima, fuerísima, fuerísima ¡Oh! Y tampoco ha entrado Magnus, tío Me joda, Silva, Luis Cago en la puta No me lo creo Desde luego que somos la hostia Y te voy a contestar, Serkubo Magnus en la línea, sí Pero yo creo que se ha esperado para que entre yo, tío Ahora me siento fatal Dale a Serkubo, dale a Serkubo Hay otros 500, Héctor Te he hecho perder, ¿eh? Por eso Que se lo tienen muy subidito Ahora tengo todo el tiempo del mundo Casi F, sí Casi F A ver, que baloto también por ahí A ver Casi F, dice Ojo, cuidado, ¿eh? Jugando y... Y baneando Y baneando Un poquito de to A ver A ver, aquí con que observemos al bicho Nos sirve ¡Madre mía, el bicho! A ver, Dante Dante se ha desconectado para que no Para que no le pueda banear Ah, pues puede ser Te busco por aquí, te baneo, papasito Te baneo, pero vamos Para tu casa Banadísimo Bórrame esta, Héctor Dice Marcos Ojo, cuidado, ¿eh? Yo estoy observando al Rino ¿Marcos ha baneo a... Pues igual Puede ser 500 segundos Me sirve 500 tiros le vamos a dar Castigao Para que no estéis tan subiditos Castigao sin amiguis De verdad Saitamu, baneame la melena Dice Angelo Yo lo baneísimo también Venga, va ¿Qué decís, eh? Que soy moderador del canal de Rek Los baneo a todos Hoy es día de baneos A Dante no sé ni si le puedo banear Porque yo creo que Dante A mí me aparece aquí como baneado, ¿eh? Sí, es mod ¿Dante? Me aparece como baneado, sí ¿Dante? Sí Y Serkubo también Pero bueno, ¿qué dices, papasito? A lo mejor por ser mod no puede, pero... A Serkubo le he baneado Baneáis 500 Sí Hay un terrible baneito Dante luego me pregunta que por qué le quito el moderador Espérate, Serkubo, que también te voy a banear aquí Voy a ir al canal de Héctor y le baneo a todo el mundo Estoy fuera ¡Te han echado, Marco! ¡No! ¡No mames! Aquí hay para todos Hay para todos Ojo, cuidado, ¿eh? Baneteado, Reklu, pato Reklu Que perraco eres, Ángelo Serkubo ha venido aquí y ha puesto baneame esta Baneaí Ala Por pedirlo Ala Hola, Pedro Baneame esta ¿Qué tal? Silva iba de veterano con verde, ¿no? Sí, sí, sí Iba con una corona O sea, el que iba como con una coronita y tal Ala, venga, tío No me jodas Oye, Pedro Le damos el día libre de trabajo No lo vamos a tener aquí baneando a nadie Para eso está Marcos Que va a palmar mucho antes No, Marcos ya ha caído, ¿eh? Por eso Ojo, cuidado Ala Deja de chill A ver, Pedro ¿Lo vas a intentar? No, no lo vas a intentar Protip, protip Los protis, güey Joder A ver, Pedro ya entra a la meta Mira, la peña está intentando hacer el protip Ojo, a este le sale Joder Mad Max 31 A este le ha salido A ese le gusta a Mad Max Casi no llega, ¿eh? O sea, solo De los equipos solamente queda Pedro ya, ¿eh? Sí Y yo estoy por aquí también Yo también Está bien eliminado, reclux Marcos me ha baneado del canal de Héctor A ver Ha baneado a Mamnus A Silvaluís también ¿Qué está ocurriendo hoy? ¿Qué, Marcos? Día de baneos, ¿eh? Magnus Bueno, 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 bueno Ya no baneamos más, ya A Mamagnus, sí A Mamagnus Cállate, cabrón Que nadie lo ha escuchado Mamamama Mamahuevo Mira, mira A Silvaluís Ha puesto el perrete furioso Está furiosísimo con Marcos Yo sí, dice. Qué cabrón. Borrachísimo. Borrachísimo de poder, ¿eh? Sí. Todos baneados. Todos baneadísimos. Ha baneado 60 segundos, chicos. Es que el Marcos es un hajis. Yo ser moderador... Hostia, a ver contra quién me toca. Como me toque contra Pedro, me río. Pues como me toque contra Pedro, date por jodido. Sí. A ver... ¡Pues mira, justo! ¡Pedro! Yo voy a luchar, ¿eh? ¡El amor de esta mujer! ¡Guaya! Ojo, cuidado, ¿eh? ¡Ojo, cuidado que te remata! ¡Remate, te campea, eso, güey! Pedro A ver, a ver Pedro Ojo, cuidado Bueno Que se la saca Que va Que va Que va Ojo, Nalayuko Dice, yo no agarro en el juego Bueno, pero La gente coge sin más Y cuando estoy pocas veces a punto de ganar Jugando y pierdo, por eso la gente muchas veces Y además te ha agarrado No ha sido todo el rato Esa no la podía evitar Y pierdo como siempre jugando Ojo, cuidado, Nalayuko, ¿qué ha pasado, papasito? Estabas jugando con nosotros y te han agarrado Terrible, entre terribles sufrimientos Terrible Que no sea del equipo Se le terrible agarra, a menos que avise Que está por aquí Cuidado, 2-2 Ay, Pedro Ay, ay Ay, Pedro Buf ¿Qué hace la bola, tío? Sí, hace cosas raras, eh La bola va donde tú miras, Pedro La han cambiado, tío Ahora va donde tú miras Si tú miras hacia atrás, va hacia atrás Sí ¿Ves? O sea, está yendo hacia donde tú Donde tú miras Pero si has ido para la izquierda Yo estaba mirando para adelante Yo te he visto mirando hacia donde ha ido Pero... No, yo estaba mirando para adelante Ojo, cuidado Que el recluseo se ha cargado a Pedro, eh No, pero no, no, no Sé que por dentro Ahora mismo está pensando Joder, chaval Pero que no, que no La madre que parió la puta bola de mierda ¿Para dónde coño, mi hijo? Que es el servidor Si no me revienta Es una mierda de prueba Yo creo que nadie me ha pillado eso Ya he vuelto de repartir amor en el canal de Héctor Lo siento, Magnus Han sido los dos que he pillado más a mano Ay, los baneitos Buah, esa agonía No me toca las pelotitas, eh No me toques la pelota, boludo Voy a hacer algo así Entonces, porque ahora te voy a dejar en paz Ah, chicos Intentad no agarraros entre vosotros, chicos Intentad no agarraros entre vosotros A ver, es que como no nos sale la flechita Pues a veces es confuso, es normal A ver, es normal que nos podamos confundir Pero vamos Para eso más o menos ya sabemos Más o menos la skin que lleva los demás Sí Bueno, estamos en la final Vamos a ver qué pasa Sí Ostras, está saliendo solamente agonía, eh Sí Ful es agonía Y sé que me dijisteis que no No, no, no Claro que te puedes unir Eh, Nalayuko Claro que te puedes unir De hecho, espérate un segundito Que te voy agregando ¿Cómo te llamas en el juego, Nalayuko? Que te invito al team ¿Cómo te llamas? Tenemos un huequito en el team de Recru Y un huequito en mi team O sea, que sin problema Sin problema, Nalayuko Puedes entrar con nosotros ¿Cómo te llamas en el juego, papasito? Para que te pueda agregar fuertemente Que, ojo, cuidado Ojo, cuidado, eh Al Recru que está ahí Bien ¿Y este de dónde sale, este perraco? Lo tenías por encima muy fuerte, cuyo No La madre que lo parió Sal de ahí, sal de ahí ¡Que mueres! ¡Aparte, hijo de puta! Ya te quedes en una esquinita de esas penínsulas, ¿sabes? De eso que te quedas todo descolgado Sí Tienes que estar donde más plataformas haya Porque me la lían los perracos Que te van a cerrar, ¿sabes? Sí Lo más normal es que te cierren De hecho, yo cerraría a cualquiera que esté en una penínsulilla ¿Llegas, llegas, llegas? No Me caí abajo del top Tienes que apurar un poquito más el salto Ya Esto tiene mala pinta, eh Para que los que llegan arriba O sea, para los que caen de arriba Caigan a la mierda, ¿sabes? Intenta ir siempre a los sitios más seguros ¡No! Ah, mierda Fatal Llevamos más finales que los del canal de Héctor Ahí queda eso Te agrego una la yuco ¿Verdad? Qué triste Por lo buena gente que soy Sí, pero estáis muy subiditos el cubo Tú y Dante, los dos ¿Qué pasa? Que siempre tocas agonías Sí, sí, hoy está Hoy está Esto No está saliendo más que hexágono A ser EG Ajá Tatatá De Jebe tú De Jebe de Jebe De Jebe y Nogua De Javi and the Boogie And the Winnie the Speed Te envié solicitud a la yuco ¿Por qué? Porque sí Eso sí Pon server Europa Sí Es el meme del canal, chicos El meme del canal Pobre Pedro Lo matamos de los disgustos Y es cierto, chicos Se nota una barbaridad Cuando juegas en un servidor Que no es Europa Porque no es el tuyo El ping de la gente O sea, hace que failes Tres veces más de lo habitual Claro Pedro es un jugador Treijar con un caballero dorado Y claro, cuando le sacamos De lo que es Las partidas de Europa, chicos Claro, el body Todas esas mierdas Hace que se caiga y se frustra Y yo lo entiendo Pero perfectísimamente O sea, no os imagináis Cómo me frustré yo El día del torneo, ¿sabes? Me cago en la cona, Rosalía Levanta la patita, por favor Ala, venga Ya la se pone aquí a hacer Venga, la croqueta No estamos en la misma, ¿eh? ¿No estamos en la misma? No No estamos en la misma No me he dado ni cuenta Pues hubiéramos tirado para atrás No estamos Tirad, tirad Jugamos la siguiente Jugamos la siguiente No os preocupéis Vale, vamos a esperar a la rana Ah, qué caída más idiota, tío Casi la lío pardísima A ver, por favor, rinoceronte Déjeme usted tranquilo, por favor Eh, ¿por qué la Rosalía croquetea como una croqueta? O sea, dónde vas Tú vas a hacer lo mismo Tú vas a pegar una garrón Silva Luis Terrible, terrible Terribla Vale, vale, ahí estamos No ¿Qué coño? ¿Qué ha pasado, güey? Vale, ojo, cuidado Ojo, cuidado Ojo, cuidado Nada, la Yuko ha hecho una cosa rarísima Silva Luis Yo creo que ha entrado también Pedro también ha entrado, chicos Está bien, estamos ¿Vosotros cómo estáis ahí dentro? Bien Eh, nosotros falta Magnus, creo No sé si Marcos ha entrado Ah, no, está cayendo por ahí Os voy a poner por ahí de fondito Para ir viendo también Vamos, que podéis, chavales ¡Ops! ¡Vamos, Mancus! ¡Vamos, Mancus! ¡Oh, oh! Es que lo parió Mala pinta, eh Mala pinta Magnus, corre, plátano Que te comiste 10 pastillas en una noche ¡Oh, la puerta se ha quedado! ¡No, tío, no me digas! Dios, se ha quedado un salto Sí ¡Ana, centimetrillos! Pero bueno, ¿cómo es fallo? Magnus, con lo que tú juegas Esa pantalla va a tener volando Sí Yo te he visto volar Oye, ¿y Marcos dónde está? ¿Marcos no ha pasado? Creo que también se ha quedado por detrás, eh Bueno Por detrás de Magnus O sea, no te digo más No suena porque tengo que hacer unos ajustes, el cubo Me cago en el... ¡Muerte por body! Sí, amigo Lo han hecho body del bueno Al pobre Marcos Y aquí Pedro y yo ahora vamos a sufrir terrible Terrible Bueno, vamos Pedro y yo, vamos Aquí vamos a sufrir Nada, la Yuko, Pedro Silva, Luis y yo Vamos Los que estáis por ahí Sí, sí Vamos a sufrir los cuatro Porque aquí en esta ronda Comes body como una bestia Yo voy a lucharlo hasta el final Vale, vamos a seguir un poco a la gente Vale Por aquí por la izquierda Buah, chaval, voy a comer body aquí brutalmente Como un champion Brutalísimo Brutalísimo La he liado parda Vamos allá, vamos allí Pim, 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 pim Mierda, no me han dejado subir los perracos Vale, bien Joder, chaval, increíble Pero qué cojones Vale, bien Me cabreo muchísimo, eh Aquí está, aquí está Esa izquierda, vale Ala, 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 ala Ahí estamos Vamos, primerísimo Ah, tío, qué caída más estúpida Hijos de puta La Yuko ha sido el último de entrar, eh Joder Último de entrar El body es odioso El body es odioso Mira, mira esta gente como sufre, chicos El body es odioso Cuidado Ojo, reclu Bien, bien Ahí estoy Lo he hecho, lo he hecho Bueno, has pasado muy justísimo Me ha servido Y escucha, cuando estés en el aire Haz planchas a muerte Porque, o sea, cuando... Sí, los saltos rápidos Plancha, 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 ¿sabes? Sí, sí, sí La rana, plancha, 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 plancha Pulsa la planta a muerte Vale Cuando toques así Cuando toques la colchoneta abajo Haz una planta y entra directo Vale Buah Aquí me parece a mí que voy a... Ya verás El nivel se me da Esta sí, sí Pedro, no me failes, eh No te pongas a agarrar gente ahí a lo loco Algún día a lo mejor, ser cubo Te conozco Te conozco, Pedro A ver si empiezo No, no empiezo con la coleta Con la coleta Uy, que me tira la madre Que te... La madre, que te re me parió Silva, Luis Casi me fun, eh Casi me voy para la parte de dentro Ostras, papá Casi... Casi se me lía, eh No Es que aquí te la roban desde Rusia, tío Oh, mama Vamos, vamos, vamos Luis me está intentando agarrar, eh Lo voy a tener que funar, eh Lo voy a tener que funar Lo voy a tener que funar Ostras, papá Que así me voy a la mierda Exagerado Qué hijo de puta Cómo me la ha robado, tío No, pero si le ha agarrado Ala, qué falso La colita, la colita La puta colita Pero tienes... No saltes, no saltes en una rampa arriba No saltes en una rampa arriba, Reglu No saltes en una rampa arriba, Reglu Que te funan Que pierdes velocidad No, si funao estoy ya, yo creo Ah, que este no tiene A ver, Reglu Uf, machaca botones, tío Que no me toque con vosotros Que no me toque con vosotros, chicos Joder No me gustaría, eh Y menos con Pedro Que claro, Pedro te revienta, ¿sabes? No, ya no hago nada, eh Que revienta Eliminado Eliminado Ay, me toca con alguien del equipo, chicos Le ha gustado a Saitama el término de valer pito Sí, sí No, no No, tío, no Me toca con uno de mi team Nada Me fui A la verga, Lupe Pues no he aguantado con la colita de milagro, eh Debo decir Está Tax jugando Le vamos a hacer una raid a Tax ¿Te parece, Reglu? Me parece bien Aunque no le sigo Pero me parece bien ¿Qué es Tax? No, no le sigo No, baneo Ibai ya está reventando Twitch con eventos Seguramente, Angelo Seguramente Ojo Que está Tax jugando La madre que lo parió Venga, pues nos vamos a ir con Tax Espérate un segundo Pero después, eh Después de esta Todavía no nos vamos La va a dejar ready De hecho De hecho, yo creo O sea, no sé cuántos somos en el chat Porque no estoy mirando nada Pero Por aquí somos nueve personitas Otra vez Y luego yo se le hago a Tax Eso es, como a Kelly Todos en el mismo chat Así nos juntamos todos en el mismo chat Y así Perfecto, Magnus Se agradece, señor En mi team O sea Más puntos para todos, chicos Sí En mi canal y en el canal de Recru Cuida, un dos por uno, chicos Ganamos puntos Pero vamos Una doble raid No La madre que me remilparió Menudo body que acabo de comer Terrible Qué rico Ico, Ico Ico, Ico A ver, a ver, a ver Y con fundamento Estoy comiendo un brutal body A ver Espérate, Pedro Que estamos comiendo un brutal body Tú y yo aquí No, Pedro Casi me tiras, Pedro Qué hijo de puta Cómo me ha tirado, eh Posiblemente La madre que lo Se paran y me paran totalmente Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos No sé quién es el que me ha agarrado Pero es que lo mataría Uy, terribles Vale, vale, vale Llego, 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 llego Llego de una No cerréis, no cerréis No seáis parguelas Vale, bien No, que me caigo Que me caigo Hijo de puta Otra salía Vamos Uf, casi la lío, eh Vamos, 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 vamos Terrible golpe Que me acabo de dar hasta la luna Y más allá Va, tío Con el body Qué pesados La virgen La verdad es que yo estoy comiendo terrible body Estamos haciendo lo mismo No sé si voy a llegar No, no llego ni de coña No Espérate que me acabo de pegar De una para arriba, eh Igual sí que llego, eh Suelta, guarro Ahí estamos Pa' adentro A ver Se me ha caído Me salen todos en la salida Se te ha caído, Marcos Estás ahí en la salida Mira dónde está Marcos Se le ha caído a Marcos No tenía que haber cambiado la skin XD Mucho booty booty Terrible, Marcos Se le ha caído el juego Rascacielos O sea, rascacielos terrible, eh Qué putada, tío Terriblemente Terrible Si algún día ve que os somos muchos Incluso podríamos organizar una privadita y demás Normal no solemos ser tampoco demasiados Entonces tampoco nos podemos flipar con las privadas Porque no nos dan ni para hacer la privada Sí Si no recuerdo mal Pedro, ¿cuánta gente hace falta para abrir una privada? Diez, ¿no? Sigue siendo diez Pedro no está Pedro se fue Si no recuerdo mal Creo que son diez Creo que son diez, sí Sí, me la ha puesto por el chat Ah Son diez ¿Veis? Entonces, claro Necesito mínimo diez personas para jugar Una partida No solemos ser tantos Madre mía Madre mía Te hacen un body Que vamos Te puede dar algo, Pedrito Y comes body brutal, eh Sí Como no te coloques el primero Vas a comer body como una bestia Ya te digo Pues como el que estoy comiendo Madre mía Madre mía ¿Pero qué está ocurriendo? Apartad, perracos Sí Joder, tío Qué mal No, tío Qué puto palo este Antes me salía siempre saltándolo por arriba Y ahora ya no me sale Buah Pero qué cojones No sé lo que ha pasado ahí, eh Habéis sido testigos Habéis sido testigos de lo que ha ocurrido ahí Tú lo ves normal Vamos, no llego Y aunque mi vida dependa de ello Qué guarro asqueroso Vamos, 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 vamos Esto pinta mal, eh Quita Joder No me agarres, perraco Me va a adelantar Pedro, ojo, cuidado Vamos Porque han agarrado a Pedro, eh Le han agarrado en la... Uy, papasito Pero... Vamos fatal Pero vais atrás, eh Sí Terrible, terrible Vamos, 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 reclu Tú eres bastante más adelante que mi team Vamos Sí, no sé yo, eh Madre, hay madre Silva, Luis, papasito Ay, corre Corre No Nada Reclu hay que ir cuando se abren No cuando se cierran Ya, ya, ya Me he puesto nervioso Pero vamos Qué mal, tío Ayuko se ha pasado Cuidado, eh Joder Ayuko que iba por detrás de Silva, Luis Hoy no era el día de jugar a Falga, yo creo, eh Qué mal, tío Era yo, papasito No te había... O sea, no sabía ni que llevabas esa skin Como antes llevabas el hipopótamo No te había hecho yo con la skin esta nueva A ver, qué skin es la que lleváis ahora, chicos Eh... Magnus lleva la del Spilanky, creo Ah, Magnus Vale, ya te veo Está agarrándole Pedro No sé, no sé si es pelún Bueno Creo que sí Madre mía Ojo, cuidado A ver, puedo intentar agarrar a alguien Hay hostilidad, eh Uff Caigo la verga por... Por agarrar a uno El... Es que no se puede Me ha faltado O sea, tenía media patita adentro Y media patita afuera, eh Que lo digo, o sea Pero media patita adentro Y media afuera, eh Qué triste, tío A ver Hoy ha sido día triste de Falgais, eh Por mi parte Día muy triste hoy No, Pedro Me cago en tu vida, Pedro Te has muerto solo Te has muerto solo ¿Qué? Te has muerto solo Yo no te he agarrado Pero qué guarro, Pedro No te he agarrado tan muerto solo Adiós, Rosalía Estamos intentando agarrar Y he perdido vista el palo, tío Te has muerto solo Por entrar primero en la anterior Al carrer Tío, qué perro La última partida Terriz El juego para perder amigos, chicos Te has muerto tú solo Aquí lo tenemos Te la guardo, Pedro, eh Me ha despistado, chicos Me ha despistado Estaba ahí dando vueltas así con los gazos Me he puesto nervioso Pues he perdido el palo de vista Y va a mi casa Qué bueno Típica excusa Ay, me he caído, me he caído Ya está, chicos He manqueado He manqueado He manqueado terrible He manqueado terrible Qué asco de Pedro He manqueado terrible Pero qué asco de Pedro Ha sido terrible manqueo Ha sido terrible manqueo Me he despistado contigo, tío Y ya Y ya me he puesto Me he puesto En modo concentración Mira que a dos Mira que a dos Yo no he puesto uno Ni por el otro Ni por el otro Me ha puesto presión Y me ha fallado, eh Me ha fallado la patita Pues mira, ya que estamos Voy a ir mirando a Pedro Pero voy a ir preparando La raid a Recru Y Recru se la va a mandar a Max Eso es Estoy dentro de uno No poniendo otra presión Esto es Pedro, eh O sea, que Cómo me ha distraído, eh Vosotros lo habéis visto, ¿verdad? A la próxima Para que estés más atento Yo creo, eh Es perraco Cómo me ha... Imagínate que te sales a prueba En un torneo TryHall Ahí no te van a poner presión Ahí te van a agarrar de las patitas Eso, eh Yo te preparo para el futuro Es mi entrenador personal, chicos No sé si habéis visto una película En la que el entrenador Les tiraba llaves inglesas A los... Pues no A los niños Les decía Que tenéis que entrenar Como si fuerais Hago así como Ves, en la guerra Les empieza a tirar llaves inglesas ¿Sabes? Y movidas de metal O sea, les daño, ¿sabes? Es que no me acuerdo Cómo se llamaba la película Pero... Pero me encantó ¿Puede ser? Nos calienta banquillos Nos calienta banquillos ¿Puede ser? O puede ser Un grupo de frikis No, igual No me acuerdo Cómo se llamaba Pero que les tiraba llaves inglesas ¿Sabes? Les tiraba como... O sea, pues movidas en plan Súper... Súper duras, ¿sabes? En plan para reventarlos Y encima toca hasta final Tío, toda la puta tarde Saliendo a esas agonías Y ahora que... Eh, tío Te odio, Pedro Cuando llegue... Cuando llegue el próximo Tari Raival Si sobrevive a rondas Ya me darás la frase A ver, diciendo a la Yuko Yo en este escenario Hay que tener cuidado Que no te tiren Dice por... A ver Una vez Todo el rato Y me tiró Uno del juego ¿A qué te refieres? O sea, en... En el de cañonazos O en el de cañonazos En el de cañonazos En el de cañonazos Cuidado Lo de saltar está bien Para que no te puedan agarrar Pero... Cuidado Porque al saltar Tienes más posibilidades De que algo te barra Por debajo Las piernas O de que algo te pegue por arriba O sea, estás como en más sitios a la vez O sea, lo suyo es estar quieto en un sitio Y moviéndote como mucho De izquierda a derecha Para evitar el... El golpe, ¿sabes? Pero... Realmente... ¿Quién ganará? A ver, dice... Al... Que... Que perro el... El Pedro, ¿eh? Sí, sí, sí Pedro, está baneadísimo en mi canal El buen baneo Vamos, Pedro Pero qué perro, ¿eh? Sí, sí Es mi entrenador personal, chicos Me tiene que hacer esas cosas Porque luego en los torneos me relajo ¿Qué se te tiró? ¿Cómo? ¿Te tiró alguien y no fue el cañón? Pero... ¿Qué estabas? ¿Muy al borde o qué, Nalayuko? Puede ser ¿Estabas muy, muy al borde o qué? Claro, si te pones muy al borde... Cuidado, Pedro Oye, ¿Magnus se ha caído? No, está por aquí No le veo Estoy observándole yo Ah, no, vale, vale Ya le veo Vale, vale, vale Ojo, cuidado Uy, mamá Adiós Pedro La win ya sabemos de quién es La win ya es de Pedro Eso es Fijaros Fijaros GG, Pedro, papasito GG Eres una bestia Jeje Vale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!